Y a esta hora de la mañana tenemos comunicación con la representante a la Cámara, Lina María Garrido, para hablar el tema o sobre el tema de la situación de la ola invernal que se está presentando en el Departamento de Arauca y que se viene adelantando del orden nacional. Representante, muy buenos días, bienvenida a la agenda informativa y la verdad pues preocupa la situación en Arauca en materia de invierno. Hola Carlitos, un saludo para ti y para quienes acompañan en la mesa, por supuesto a todos los que están a esta hora de la mañana conectados a la agenda informativa. Muy lamentable lo que está sucediendo Carlos, es muy triste y doloroso ver a tantos damnificados, su dolor, su angustia, sus pérdidas, porque definitivamente han perdido todo lo poco que han invertido para el tema de sus cultivos, sus animales, que es ver y dormir bajo, casi que con el agua al cuello, eso no debiera estar sucediendo en el Departamento de Arauca. Nosotros desde el primer momento en que llegamos al Congreso de la República, vimos la batalla por llegar a la Comisión Sexta, que tiene que ver con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, donde debía concurrir el director, porque sabíamos que es una de las grandes problemáticas que tiene el Departamento con ocasión de la temporada de lluvias año a año, siempre el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo ha quedado corto para atender estas calamidades, son más de 300 puntos críticos que tiene el Departamento, dos ríos, importantes ríos, que amenazan cada tanto a los habitantes del territorio y lo que podemos decir hoy con ocasión ya de un cierre definitivo, con el clamor, con un pliego de peticiones que han hecho las organizaciones sociales y que no han sido atendidos de debida forma del Gobierno Nacional, pues es un llamado al presidente Gustavo Petro. Yo creo que nosotros aquí hemos sido insistentes, hemos tenido todas las garantías, hemos sido de alguna manera mostrado nuestra disposición de trabajar de la mano, de articular. Petro en principio colocó al señor Pau, un señor que nada tenía que ver, no tenía voluntad, no escuchaba a los representantes, no daba respuesta, lo citamos a control político, en ese momento Petro prescindió de sus servicios, llegó Velasco como director encargado, estuvo en el control político, se comprometió a evaluar la situación y sobre todo darle una respuesta frente a los proyectos que están radicados y viabilizados en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo desde hace muchos años y que lo que se ha considerado la caja menor del Gobierno, de los anteriores gobiernos como ha sido la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, no ha tenido ninguna respuesta para el Departamento de Arauca. Luego llega el señor Olmedo, un señor con el que nos reunimos a principios del mes de junio, estábamos con la representante Karen Manrique, le pusimos la situación, le anticipamos lo que pasaría con las organizaciones sociales que habían advertido de un paro, de un cierre total para presionar las respuestas del Gobierno Nacional, se comprometió a ir la semana pasada, o sea, la segunda semana del mes de junio y atender, nos dijo que iba a ir a Puerto Nariño, que él le gustaba escuchar a la comunidad, vivir lo que estaba viviendo, querer a la gente, hora y media estuvimos sentados con él y realmente salimos tranquilas porque dijimos, este es el tipo de funcionarios que van al territorio, que escuchan a la gente, que evidencian de primera mano lo que está sucediendo. ¿Y qué terminó pasando? Que una vez se empiezan a tomar las vías, de hecho, se llega a una comitiva, que me bajaron del avión porque dijeron que iba a una comitiva de alto nivel a dar una respuesta al departamento de Arauca, no llegaron sino solo asesores, y lo más triste, pero sobre todo lo que da más rabia, que el asesor de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que llegó allá porque ni siquiera fue el medio que se había comprometido, no tenía ni idea de lo que estaba pasando. A querer engañar a la gente de hacer más estudios, cuando ya tienen más estudios y diagnósticos de todo lo que han hecho y que nunca ni siquiera han tomado una acción, y ahora se pretende seguir obviando la necesidad de que concurra el departamento, de que vaya y ponga la cara, de que vaya y le responda a la gente, porque lo que hoy vemos en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo es un completo fracaso, un fiasco total, y que Petro sea ya en la segunda vez, sea equivocado con las personas que designa como directores de esta unidad. Que es lo primero de las principales prioridades que Petro anunció cuando inició su gobierno, cuando decretó la emergencia nacional, cuando le giró dos billones de pesos a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que a hoy, ya a cumplir un año, no se haya hecho absolutamente nada. Y una persona que no conoce, una persona que no tiene disposición, definitivamente lo que esperamos es que el gobierno y Petro tome una decisión y ponga a alguien que de verdad sea diligente y que actúe con celeridad, porque a estas alturas ya los araucanos, todos los benditos años teniendo que perder, perder y perder, y no vemos soluciones efectivas. Eso vimos, representante, que nosotros estuvimos en la mesa anterior a Saravena, vimos a este señor que enviaron de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Primero, no sabía que en el Plan Nacional de Desarrollo había, que estaba contemplado, de tres dragas. Segundo, luego dijo que tocaba reubicar a estas personas donde se están presentando las inundaciones, y al último dice, no, pues eso no nos matemos la cabeza como se dice, eso vamos a comprar los terrenos y le damos terrenos a estas personas. ¿Qué se va a hacer, representante? ¿Se le va a exigir al gobierno del presidente Gustavo Petro que le ponga el ojo a Arauca, porque como usted lo acaba de decir, ya no son ni 10, ni 2, ni 15 sitios críticos, son una cantidad que de un momento a otro han resultado en todo el departamento de Arauca? Nos han tenido, Carlos, nos han tenido a punta de estudios, de visitas técnicas, han dejado solo a quienes hacen parte del sistema, en el territorio, pretenden, y ha sido una consigna de todos, porque yo he tocado todas las puertas del gobierno nacional. Yo me siento con, digamos, con el derecho de tocar y exigir porque yo acompañé a este presidente, porque yo le creí cuando él dijo que departamentos como Arauca iban a ser prioritarios dentro de su agenda, que los territorios olvidados, que esos que se tenía una deuda histórica, se iban a empezar a saldar con el gobierno del cambio. Y hoy me doy cuenta que la única consigna que tienen los ministros y los directores es que Arauca está lleno de plazo. Ni siquiera se han dado a la tarea de darse cuenta económicamente cuánto le aporta el departamento anualmente al país y cuánta es la miseria y cuánta es la limosna que el gobierno nacional invierte en el territorio. Y pretenden darnos a nosotros todas las responsabilidades que no desconocemos, porque nosotros sabemos que hay responsabilidades y los alcaldes y el señor gobernador tienen que atenderlas. Yo he acompañado las mesas desde el primer momento en el que se me ha permitido cuando llevo Williamson a la gobernación. Han sido semanas, días, muchas veces, en las que nos hemos reunido con el comité ProRíos, con las comunidades aledañas al río Arauca, donde se evidenció y se tomó la decisión de declarar la emergencia, que también era un requisito de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para poder actuar. Se hizo, se coordinó con las alcaldías, todos tomaron las acciones que necesitaban y que estaban siendo requeridas por la unidad para que ahí sí dijera tenemos que actuar. Todo eso se hizo, se comprometieron los recursos, se hicieron los traslados, se empezaron a hacer los procesos. ¿Y cuál es la respuesta? Que recibimos una bofetada de parte del gobierno nacional. Y lo tenemos que decir con contundencia, porque ¿quién representa la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo? Pues la persona que designó el presidente Gustavo Pesco, que de pronto no conozca, pues entonces hay que hacerle llegar el mensaje, porque si a cada lugar donde va lo primero que pide y que ha hecho la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, en Arauca debemos decirlo, allá lo único que han hecho es burlarse a los araucanos, decir que a una visita técnica no hay más diagnóstico, esos ríos están más estudiados que cualquier otro. Allá lo que necesitamos es que digan cuándo se va a hacer la compra de las vagas, entonces ya quedó en el Plan Nacional de Desarrollo. Ya sabemos qué es lo que hay que hacer, ya sabemos cuál es la afectación que tiene para la gente. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Que le da miedo porque hay un paro? Por Dios, si se lo anticipamos, le dijimos, señor Olmedo, necesitamos que vaya y dé respuestas para que la gente pueda tener un poco de tranquilidad. ¿Y qué hizo? Después, a las dos semanas, cuando ya estaba el paro de tratados, no, es que las condiciones no están dadas para llegar al territorio. ¿Qué está haciendo este gobierno cuando dice que las comunidades son las que tienen la primera voz y es una voz válida y legítima y que los que representan al gobierno nacional ni siquiera acuden con responsabilidad y compromiso? Pues hay que pedir la cabeza. Lo siento con todo el alma porque créanme que yo asumo la responsabilidad, pero si ese señor no le da la cara a los araucanos, si ese señor no llega con respuestas, con un panorama claro de la cartera que está manejando y de la plata que está manejando para que le dé respuestas a los miles de damnificados que hoy amanecieron con el agua al cuello, pues no sirve, no funciona y no está apto para estar en una cartera. Tan importante que a estas alturas del partido ya debiera tener una hoja de ruta clara, unas acciones ya identificadas y sobre todo unas respuestas al clamor de un agente que año a año sigue perdiéndolo absolutamente todo. Representante, pues preocupa esta situación y la verdad, como usted lo acaba de decir, si hay que pedir la cabeza a este funcionario, pues hay que solicitarla. Representante, pasando a otro tema, hoy se reactiva la mesa de diálogo entre las organizaciones sociales y el gobierno nacional. ¿Conoce usted de pronto qué ministro viene? Porque las organizaciones sociales tienen bloqueado al departamento desde el día anterior y al no llegar un alto funcionario, el gobierno nacional, creo que se va a alargar esta parálisis en el departamento de Arauca. ¿Conoce usted qué funcionarios van a llegar o no, representante? No tengo conocimiento de qué funcionarios van a llegar hoy a la delegación desde el primer momento. Siempre manifestamos y quisimos de alguna manera que el entorno no se viera en la que se viera afectado todos los ciudadanos porque tras de que llevamos 70 días de paro al principio de año con la industria petrolera, con las cientos de familias que se vieron afectadas, otro bloqueo como esto volvía otra vez a generar una parálisis económica en el departamento en el que todos íbamos a vernos afectados. Pero entendemos que lo que quisieron o lo que quieren es presionar al gobierno. ¿Qué es lo más doloroso que uno ve y con la visita de esta gran según como ellos dijeron gente del alto nivel que terminaron siendo asesores sin poder de decisión los que llegaron a Saravena? Pues que no les interesa porque es que los que quedamos bloqueados somos los araucanos, los que no pueden proveerse de alimentos, los que no pueden ir a trabajar son los araucanos. Aquí siguen haciendo, aquí el gobierno nacional sigue generando su agenda, aquí se guinan a sus oficinas, aquí se guinan atendiendo otros problemas que para ellos son más importantes que los de Arauca. Los jodidos terminamos siendo nosotros y entre nosotros mismos nos seguimos jodiendo. Entonces, la verdad es que si bien es una medida de presión y de alertar al gobierno, lo que vemos es que definitivamente ni eso hoy en día ha llamado la atención de los araucanos, del gobierno nacional, pero quienes se siguen viendo perjudicados son los araucanos. hombre, yo estoy del lado de los araucanos, yo estoy del lado de la gente, del lado de quienes hoy están con el agua al cuello, quienes lo han perdido todo, de quienes hoy también están reclamando al igual que nosotros atención del gobierno nacional, pero permitamos que la gente pueda ir a trabajar porque si no tenemos cómo sostener a nuestra familia y por lo menos de alguna manera sobrellevar esta situación, pues va a ser más complejo. Nosotros vamos a seguir haciéndole el requerimiento al gobierno nacional, pero lo que hemos recibido del gobierno nacional ha sido una bofetada, no les interesa, ellos no se perjudican, ellos llegaron en un avión privado y salieron en un avión privado, ellos no viajan por las carreteras del departamento de Arauca, no conocen el estado latino del departamento de Arauca y no saben lo que hoy está sucediendo allá al interior del territorio donde no podemos movilizarnos en nuestro propio departamento. Entendemos que es un gesto de presión y que se hace con toda la mejor voluntad para poder requerir la atención y las acciones del gobierno nacional, pero nos estamos entre nosotros mismos perjudicando y tenemos que saber cómo actuar. Yo creería mejor vengámonos a Cabo Bogotá, vengámonos a Cabo Bogotá, yo los acompaño y nos paramos entonces en la puerta del señor, en la puerta de la oficina del señor Olmedo. Eso es lo que nosotros, pero nosotros traté que estamos con el agua al cuello y seguirnos perjudicando cuando ya nos han mostrado que no les interesa porque ellos no se perjudican, porque es que ellos no están viviendo bajo el agua, porque es que ellos siguen haciendo sus tareas aquí en sus oficinas muy cómodas, aquí en el frío de Bogotá, pero nosotros, entre nosotros mismos, nos estamos perjudicando y eso no debe ser así. Tenemos que cambiar la estrategia, tenemos que cambiar la forma de hacer presión, porque en el territorio ni siquiera hoy nos están mirando. Representante de la Cámara, Lina María Garrido, muchísimas gracias por aceptar la invitación a la agenda informativa y ojalá cumpla el gobierno nacional con Arauca porque la verdad Arauca ha sido abandonada por este gobierno y las organizaciones sociales tienen algo muy cierto, es que se necesita solucionar la problemática de la ola invernal. Eso no da espera, Carlos, creo que ya ha sido una constante, eso es de cada año, estamos a la expectativa, tenemos solamente un, digamos, un par de meses en los cuales ahí puede haber tranquilidad en los que se espera se desarrollen obras de mitigación, obras que resuelvan un poco, pero con ocasión del aumento de las lluvias, estos fenómenos que cada vez son mucho más fuertes y que no dan tregua, ya hoy en día la gente tiene el agua en sus casas, han perdido sus enseres, han perdido sus materiales, entonces lo único que pedimos a Dios en este momento es que bajen esos niveles y podamos de alguna manera hacer algo entre tanto, pero no debemos los araucanos tener que estar siempre vulnerables año a año, cuando desde hace mucho tiempo reposan en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo proyectos que necesita una inversión muy grande, que no solamente se puede financiar con recursos del departamento porque no alcanzan, son muy escasos, pero que necesitamos de esa solidaridad y de esa articulación, es un sistema nacional de gestión de riesgo que no está funcionando, que es paupérrico, que malgastaron los recursos, que hoy en día seguimos nosotros estando a la cola porque todo es más rápido, que si se cayó un puente en Antioquia entonces para allá se va todo el gobierno nacional pero entonces cuando miran Arauca, Arauca la gente perdió absolutamente todo, hay miles de damnificados desde hace mucho tiempo y qué está pasando pues que no tenemos atención, entonces lo que sí esperamos y va a ser un pedido reiterativo es que de alguna manera respondan, eso es lo que necesitamos que respondan, hoy Arauca está en una total calamidad, es una emergencia lo que se está viviendo y como tal pues las autoridades del más alto nivel tienen que atender la problemática, llevar soluciones y sobre todo hacer la inversión que desde hace mucho tiempo se está esperando pero que no se ha priorizado Arauca. Representante, muchas gracias y un feliz día. Muchas gracias Carlos y de verdad estamos de la mano de la gente del territorio, sabemos su angustia y vamos a seguir presionando al gobierno para que tome para que tome decisiones urgentes. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba la representante a la Cámara Lina María Garrido por el departamento de Arauca quien dijo a los que me critican porque a veces critico al gobierno hasta la misma representante lo dijo que ella había hecho campaña por el presidente Gustavo Petro pero que lamentablemente el presidente le ha dado una bofetada a Arauca. de la Cámara de la Cámara